¡Hola Bladers! ¿Qué pasa Bladers? Aquí está el dragón, el Oscar y el Mr. Patti periodista Bueno, aquí estamos en mi cumple Ahora, ¿qué será esto? Algo de Playbox Adivinen, adivinen ¡Ah, maldito corchea! Los papeles, Patti Bueno, ya vamos a verlo Un slingshock ¡Ay, sin lanzador! ¡Ah, qué bueno es! Iron Man Lo malo es, ¿esto será metal o es plástico pintado? ¿Cuál parte? Se mamo, se mamo ¡Qué verga! La fuente está bien chiquitita Bueno, vamos a abrirlo Ahí a la verga, el Turbo, Turbo Bay Yo lo voy a grabar para que tú lo hagas ¡Hazbra! Hola compas, soy el grabador ¡Ay, el Bay! ¡Metal, la monta! Aquí Mr. Patti periodista El Bayle Turba El Slingshock Aquí él ha... Mira Aquí la estadística del Bay Larga ¡Guáchense banda! Ay, no sale el niñito llorón Sale el niñito enojado El niñito triste ahí El WBA Hasbra Y bueno, a la verga que le interesa leer la caja Bueno, según estas de Quinegra ¿Cómo se abre una caja? ¡Se rompe! ¿Cómo se abre la caja? ¿Te la ayudo? ¡No, no, no la rompas! ¿Por qué? ¿Por una tijera? Yo nunca rompo toda una caja de ley Pórtela con una tijera Lo abro yo, wey Con una tijera, José ¿Tenés tijera? Ahí, miren como lo despega el plástico Con tanto cuidado Uff, miren esa sutileza Era mejor que la rompiera Aquí tenemos la parte de arriba El layer Y fritor, no sé cuánto Iron X Iron Man Bueno, esto me va a hacer difícil Aquí el plástico pintado Ah, miren tiene una de esas, la verde Y fritor y ese Algo anda mal ¿Esto es metal? Algo anda mal ¿Esto es metal? Si Y no quiero plástico Esta parte de arriba No miren Ah, y para esto se quejan tanto No miren La parte de arriba Y los tacanes de metal Pero al menos El layer Los evolucion Wey, para esto se quejan tanto No miren Si, yo me sigo quejando No miren ¿Qué creen? Es Hasbro José Es turbo Uy, aquí salve Y fritor Con una S Veamos F Super fácil de explotar Es super fácil de explotar F en el chat Y se mamó Entonces lo vamos a probar En unas veis batallas A la B Para ver la instrucción Alabado sea Yo estoy creciendo Ya que están Este es el peor unboxing de la vida José Ya tienes título El peor unboxing de la vida Miren ese manual todo roto Un unboxing 100% no improvisado Si Un unboxing 100% profesional Listo José, te llegó un bebé Bueno, lo único que vale la pena ver del instructivo Es como el modo slingshot Y muestra a los niños llorando Parece que aquí también están Bueno, alarga No queremos hacer sufrir la gente ¿Qué está aquí? ¿Qué está niño? Dice para... No para niños de menos de 3 años Miren el instructivo No Yo te explico Graba Espera Gravame a mi Ahí hay la verga del Mr. Oliver Ahora, ve el instructivo Se gira y se saca para arriba Para arriba Para arriba si tienen metal Tal vez la parte de arriba no es lo mía que la saca Pero a la verga igual le hacen a la bolucha Permiso, lo voy a morder Nooo No, güey, no Bájale No se muerde No se muerde Eso no se come Eso no es comida Pero, güey, lo logré por 12 segundos Pues vemos a un animal salvaje Intentando poner el modo slingshot de un Blayblade History Channel ¡Mistrati, periodista! Hola, Mr. Fans Mr. Fans Rayos, me traje mi palo Mata viejos lesbianos Entonces, Gansúa Mata viejos lesbianos ¿Y cuándo sigue esto? Espera ¿Vale a matar a todos los dos amigos allá? No Que ellos no querían venir Ah, ya vendí Espera Lo voy a intentar Ah, güey, uno se rompió A la vez ¿Y el leyer? Ay, pinche oliver Efe Debería Casi en el código, güey Guay, ¿qué onda del tour, güey? Salía de perfectosa Bueno, ahí está el güey Hola, me presento No quiero ponerle el modo turbo Ahí está el güey Y bueno, la próxima gente La veremos en batalla Adiós Oscar Blader Y el lector Y el lector